Desde el interior de la república tenemos la actualización informativa y es que 9700 dosis de la vacuna moderna han arribado a Totonicapán y Leopoldo Batz nos tiene más detalles al respecto. Adelante. Al centro de salud de Totonicapán arribaron más de 9000 dosis de la vacuna moderna que serán distribuidos en los ocho distritos de salud de este departamento. Gracias por tener esta nueva luz en el camino y esperamos de que la población del departamento se pueda vacunar. Realmente día a día fallecen hermanos totonicapenses y yo creo que al poder colocarse la vacuna la tasa de letalidad va a disminuir y podamos salir de esta pandemia todos unidos y podamos tener un nuevo Totonicapán como nos lo merecemos. Así que a los medios de comunicación esa es la vacuna moderna y se estará distribuyendo en los próximos días para todo el departamento. Se hace el llamado para que la población se vacune. Además se está buscando la estrategia para llegar a las áreas más lejanas. Tenemos que priorizar los municipios que están en rojo que es donde hay alarma y masiva infección. Yo creo que por ahí es donde debemos empezar a atacar. Pues obviamente debería de llegar a los ocho municipios y especialmente a los que están en primera línea en los espacios donde tienen mucho contacto con la gente. La cuestión es minimizar esa curva e irla aplanando a nivel nacional que ese es el anhelo que tenemos. Un reporte de Leopoldo Vaz desde Totonicapán. Ya usted entonces puede observar en su pantalla el arribo de este importante lote de dosis que definitivamente van a ser de mucha ayuda para toda la población en Totonicapán. Las mismas pues van a ser distribuidas en los nueve distritos de salud de este departamento. Así usted podía escuchar también a las autoridades de salud de la localidad quienes agradecían pues la llegada de esta importante vacuna moderna nueve mil setecientas dosis.